Esta es la casa de los... la guarida de los buenos Ya me tire Que nos siga Ella no está mirando Vamos a virar entonces Dile que venga para la cárcel Dile a Camila Dile Aquí hay gente Yo espero que adelante es que Tati Para poder matarlos Porque yo sé que Tati se va a hacer un 8 Ok, que se quede allá Gente que está quieta Aquí hay gente Lo maté Dile entre Tati me robó la pistola que yo quería No se la voy a quitar porque es Tati Si No, no, no Cójala, tú no tienes pistola, ¿verdad? No Ok Dale Yo me tire a los brocos Por lo menos lo maté Porque vi que iba para donde Tati El tipo Mira, aquí hay una shotgun de la semi-automática Si la quiere Duro Dame el blanco Si no lo quiere No, yo lo cojo ahora Dale Yo voy para allá ahora Déjalo ahí Camila Explica mejor que Diego Ay, Dios mío Jodio, cabrón Y cabrón Ay, Dios mío ¿Dónde la dejaste, Fran? Segundo o primer piso Ok Ya, estoy aquí Duro Quedan más que dos Porque me fui a los brocos con el tipo Pero Iktati, ¿dónde está? Ah, está ahí Está ahí Vamos a tomar la última piedra yo Mira, allá arriba hay juguito ¿Dónde está Tati? ¿Encima dónde está Tati? Aquí arriba No, no, no Cójanlo ustedes Porque ya yo tengo 25 Esto nadie lo cogió Dale Dale Dile Tenemos que empezar ya a correr No me tienen que... No me tienen que destruir No me tienen que seguir Vamos por acá Mira Sí, ya viene ella por ahí Yo vine a cogerle esta caja Porque en verdad que La cosa está fea Por lo menos para mí Eh, están peleando Mira por lo menos Aquí un juguito para mí Mira Fran Ahí hay otro juguito Para la derecha Mira aquí Sí Viste, Camila Camila se está aplicando Mucho más Mucho más detalle Y mejor Dile a Tati No siga rompiendo No siga rompiendo Que nos descubren Y Déjame recargar mi shotgun Ustedes sigan corriendo No, que Allá estoy Hay balas Y una shotgun azul Pomp Y Tati Dile que tiene que usar el mapa Dile que use el mapa El mapa ayuda un montón Vale Vale Vamos para el puesto Esto no lo han looteado Dile Eh No sé qué decir Brega Ah, esto no lo lootearon Porque la gasolinera Yo encontré el cofre En la gasolinera Dale 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 Yo voy para allá Ahora Acá Vamos a pueblo No Ah, mira Una minigón mejor Que la mía Dile que venga Dile que venga La tormenta ya viene Dile que venga Que la tormenta ya viene Detrás Dile que se viene De espalda Para acá Para acá Para acá Dale Va a llegar Dile que va a llegar Pues es que yo los mato Yo los mato Si los veo Los veo Déjalos por allá Espérate 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 Vámonos para acá Vámonos para acá Vámonos para acá Que me siga Que me siga Que me siga Dile Dile Que no le haga caso Que no haga caso A Camila Que no haga caso A nosotros Que somos los que estamos jugando No Prendió 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 La alma Duro Ahora Aunque nos falta Encontrar el juguito Para Tati Espérate Yo creo que Ya hay bandages Yo tengo ya Cinco Los vengan Ahí a los míos El médico De este juego Voy a ser yo A ver Dale Yo si el médico Si yo los vi Yo los tengo Yo creo que yo los tengo Que no se preocupe Ok Ok Aquí ya parece Que lutearon Bueno no Han luteado Tres puñetas Cada vez que yo veo Cada vez que yo veo Una mariposa A mí me da un infarto Se me da el corazón al culo Hay que empezar a movernos Frank Hay que empezar a movernos Porque mira como está La tormenta de cerca Dale Estoy aquí detrás Estaba pendiente A que Tati se moviera Yo tengo un M16 Una Minigong Una M240 Una Chocon Está mola Esto llegó Bueno Quedan 19 No hay nada Bueno Unas varitas de Sniper Parece Ah no Esos son de Ah espérate Esto es para mi Minigong Bien No Si yo tengo Dile a Tati que se saque En medio Vente Dile que se venga conmigo Bueno Ya que ya que Se va contigo Si si Ajá Espérate Frank Mira la tormenta Donde está Mira ahí el cofre Mira Mira encima De ese truck Mira Se que hace tuve A hecho A mí lo que me hace falta Un sniper Ahora mismo Un sniper Estamos hecho Ahí está Dile a Tati que pare Eh a rayo Frank Un chocchi Dile a Tati Que venga pa'ca Dile que mire Dile Detrás tuyo Frank Detrás tuyo Frank Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Te cuidado El puerquito No No Conmigo Frank ahí Mira Sea la madre El cabrón me mató A mí Mira Frank Ahí viene Azul si la quiere Yo me voy a comer Las banditas Estas Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Venga En pan de mí Venga en pan de mí Mira Frank Hay una M240 Pa' ti Vete Vete Dile que se quede quieta Bueno Ya que Relax 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 No no Lo que hago Hago un techo Frank tan pronto Tati Reviva Por eso Tan pronto yo te reviva Reviva Tati Y yo me voy a poner Bandita a mí Porque es tía Apuesto a morir también Todavía estamos Todavía estamos vivos Quedan siete Frank Tómatelo No tienen medkits Hay patata Pues dale Ah mira Frank Estamos dentro El círculo de nuevo Estoy acá arriba Cuidado Nos tiraron granada Nos tiraron granada Nored Deciré No 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 Sé Nos tiraron granada Sin Sí Nos irían Se hacen No Se hacen No connect Se están Trás No Ener Se Marcel Electri Un Fe Mes appointed Citizen Enter ¡Suscríbete! estamos fuera del circulo, vamonos viste que bien me quedo este fortress improvisado yo tengo un montón de shotgun, te puedo dar pero esperate, esperate, déjame coger un poquito de madera yo, para poder defendernos para poder, sabes, para cuando estemos en el pego poder defendernos nosotros vamonos por acá Fran, vamonos por el lado chiquito de la tormenta tu no tienes madera Fran ah pues eso es bueno, para que me ayude, no destruyan el palo completo es de que no destruya el palo completo nos ven desde ya tengo, cuando llegue a 400 voy a parar ya tengo 400 dile a Tati, Tati destruyó el palo completo es de 50 mire Fran, vamonos por el lado chiquito venganse para donde yo estoy dile a Tati que venga para acá ay dios mio, Tati está en el medio de Wailing Woods Tati está en el medio de Wailing Woods para acá, dile mira, aquí no han cogido los cofres, viste, aquí no han cogido los cofres mira, un Shield Potion para mi, uy, aleluya viene, hay que ir para el círculo, hay que ir para el círculo dile nosotros podemos ay Luli jejeje Fran, estamos contra dos ahora mismo esto es un 3 para 2 déjala, déjala, déjala dile que no podemos ir a buscarla ya yo los vi ganamos, ganamos Fran ganamos Fran ay puñeta, estoy recargando jodelo Fran, jodelo, jodelo Fran, por dios, si tu no woooooooooooooo jodelo dile a Tati que ganamos jodelo 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 dile que no aprendes carajo, no va a ser una kill eh eh, así dije jodelo 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 no ha sido jodelo 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 quiera Tati que la hayas ready Tati, va a jugar de nuevo Tati se rindió, ya fue oye Frank allá ustedes no tienen Harbor Freight eso es un resuelve bien cabrón oye yo voy a levantar la guagua, hacerle unas cosas pago la vida la herramienta es lo más cabrón lo barato que son voy a comprar un gato un gato en 80 pesos para mi que es de 2 o 3 toneladas también voy a comprar 3 toneladas voy a comprarla voy a comprar las torres las torres las tiran baratas son que? a ti te saco no te escucho Frank ah pues bien como tú quieras pero las torres Frank las torres de para mantener la guagua arriba la tiraron en 16 pesos si eh, yo caí mal me jodí si aquí alguien me cae al lado yo me jodo porque yo no tengo nada ¿te caíste Frank? ¿te caíste Frank? pero no sé si fue Camila mata al cabrón mata al cabrón mata al cabrón eh, rayos detrás mío también hay gente Frank, Frank, Frank aquí lo maté a otro con la minigun este soy yo este soy yo si acá a Camila se mataron hay otro más no sé no sé no sé pero yo escucho los pasos si, si muerto he matado tres eh, ve otro más ve otro más Frank está en la montaña eh, vamos a cazarlo que se jodan estoy harto de odio en esta justamente mío east me estoy tomando unos juguitos para por lo menos tener con qué defenderme eh, sigue tirando Frank, estoy tirando vale, vale duro Frank, eso es tuyo oh, eso fuiste tú fuiste tú es que no tenía panas ya eso es tuyo Frank eso es tuyo miente Frank los matadores de Flush Factory nos dicen si no quiere esos juguitos yo me los llevo dale, vamos para Mini Flush ya esto aquí se acabó el vino para mí me está que este vino es Mini Flush pero ¿de qué? sin preguntar tú no tienes tú no tienes de esto balas chiquita porque yo tengo una Minigong quizás está en el sótano mira una Heavy Shotgun una Heavy Shotgun Frank hay que empezar a moverme Frank porque mira dónde está la tormenta en la disco no lootearon porque yo tengo he encontrado dos cajitas ya dale tan pronto yo salga la disco hay que correr Frank porque no me fui ya en verdad vamos a ver si ganamos otro estaría acá mira Frank aquí hay un Slurp de los que te suben vida de los que te suben vida hay que hay que avanzar muchacho acá arriba acá arriba míralo ahí míralo ahí tómate tómate eso rapidito que ya la tormenta nos va a coger por lo menos tengo bandita y tengo shields tengo 4 shields y 14 banditas eso fui yo fue sin cara ¿quién te dijo eso Diego? me iba a rica francisco Y es que se me había Se me había apagado el control Aquí no lootearon Pero no hay tiempo ya para lootear Yo escucho una cajita Ay Luli que doloroso ¿Qué dijo Tate? Ah no pero balas por lo menos Ya estoy Pero hay gente Hay gente porque Veo construcción Aquí mismo mira Tito al frente tuya de construcción Para tu derecha mira para que vea Alguien se tiró allá arriba Ah ahí hay alguien Que lo acabo de ver brincando Dale Yo si Yo tengo una heavy Pero El cabrón se fue Está rompiendo un palo Está rompiendo un palo No 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 Yo lo veo Yo lo veo Está rompiendo un palo Está más o menos North 345 345 Vamos a pegarnos más Un poquito Espérate Si lo vi Lo vi Ay Luli Este Este puerro No le tires todavía No le tires todavía Dale Dispara 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 para donde es Está aquí Está aquí Ah no ya Ya que carajo El me escucho Este cabrón No se muere Tírale Ay Luli Ven para acá Ven para acá Rápido Rápido Lo construyo alrededor mío Bueno ya que Cataxi 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 Reviólo Reviólo Esa cara es tuya Esa cara es tuya A mi Por eso que yo digo Uno tiene que saber Con quien jugar Porque Yo te apuesto Que Diego No te hubiese dejado Coger el telescal Me deja ese mezquita A mi El jebichó Con brega Dicen Disle que estamos Ya al lado Del círculo Que no hay que Correr Como unos locos Ah mira Es que era más De un medkit Si pero bueno Me voy a llevar El medkit Me voy a llevar De esto El medkit Y tengo 5 juguitos Yo tengo Una verde Una oro Y una violeta Vamos a caer En el círculo Esas construcciones Para allá Ni para allá Voy a mirar Y lo sé Lo vi Lo vi Relax Vente por acá Toma Frank Quédate acá abajo Vente conmigo Vente conmigo Se a la madre Espérate There you go Si yo tuviera un sniper Puñete Ese tipo Ya no tendría Chola Mejor que nada Dale Vente conmigo Vente conmigo No nos han visto Ellos saben que estamos aquí Pero no nos han visto Ahora mismo Donde estamos Tírales con la minigón Tírales con la minigón Tírales con la minigón Se va a tener que joder con nosotros Si lo vi Lo vi Dale Duro Vamos a movernos Vamos a movernos Vente conmigo Ellos se están curando Ahora mismo Viene Esto yo no lo necesitaba Ellos están escondidos en esa casa Frank Just know that Vente para acá Vente para acá Vente para acá Deja que ellos mismos Se torturen Ellos mismos Mentalmente Allá adentro Puede que tengas Vamos a movernos De aquí Vamos a irnos Detrás de esta montaña Para acá Métete Métete Pendejo Ay te cagas Cabrón Tan pronto Tan pronto Ale Viste como cambió De la pistola Ay chico Me cagas Pendejito Déjame cogerla De esto Let's go No let's go Y esto es con calma Muchacho Se creen que saben Oye Deja que haga Va a ser una ventana Si o si De donde Fue otro equipo Fue otro equipo Fue Nos metimos duro Y esta Tiene que jugar ya Yo estoy en el Yo estoy en el 18 ahora Este season Si te digo Esto si te digo Que este season Los levels Están más difíciles Los tears Ok 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 Ok